Ya llegó, ya llegó, la aplanadora del espectáculo. Herencia Lito Cruz, guerra declarada entre hermanas. Lo único que le pido a todo el mundo es que lo traten con mucho respeto, que jamás hizo algo malo, que fue un gran padre, un gran maestro, fue mi mentor, fue un gran padre, un gran maestro, fue mi mentor. Majo Favarón le soltó la mano a Lotoki. ¿Cómo está la relación entre ustedes? Porque mucho se dijo. Nuestra relación es mejor. Cruze, recontra picante en el bailando. Papita y Moria se dijeron todo lo que pensaban. Conmigo no te metás. Bueno. ¿Qué? Bueno, ya está, ya está. Conmigo no te metás. Y conmigo tampoco. ¿Por qué no me voy a meter con vos que eso? ¿Por qué no me voy a meter con vos que eso? Todo esto y mucho más en... ¡A la tarde! ¡A la tarde! Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Aquí comienza A la tarde en un miércoles caliente en todo sentido en la ciudad de Buenos Aires. 31 grados de térmica y de ánimo también, ¿eh? De todo está pasando en este momento. Vamos a estar abordando todos estos temas que te presentamos en el informe. Y vamos a arrancar con el derrumbe del imperio del doctor Aníbal Lotoki. Así tal cual te lo avisábamos en la venta del programa. Sería, sería que la mujer de Lotoki, la mujer que en todo momento salió a bancarlo al doctor, puso la cara en cada una de las situaciones, le soltó la mano al cirujano. Esta es información de último momento. Ampliamos con Diego Esteves. Exactamente, Cari. Los ojos estaban puestos el domingo 24 en el complejo penitenciario de Ezeiza, donde se esperaba María José Favarón, lógicamente, que visitara a su marido para por lo menos anticipar la noche buena. Eso nunca sucedió. A partir de ahí, las suposiciones, las suspicacias y una confirmación de a la tarde, que es que María José Favarón estaría cada vez más lejos del cirujano plástico. Su único sostén fuera de la cárcel, la mujer que conoce todos sus secretos, estaría cada vez más lejos del cirujano. Pudimos confirmar que pasó la noche buena en Pinamar, muy lejos de Ezeiza. Y doy un paso más porque es información de esta producción. Habría estado acompañada por otro hombre. No, Diego, pará. Lo repito. Habría estado acompañada por otro hombre en Pinamar, muy lejos de su marido, e incluso cada vez más dueña del negocio que quedó vacante, que estaba en manos, lógicamente, de Lotoki, pese a que él no podía operar, seguía con algunas vinculaciones comerciales que en este momento estaría manejando María José Favarón con otro cirujano, no sé si la producción me permite decir, aunque sea en potencial el apellido de este cirujano, que sería un cirujano de apellido Medina. Habría un cirujano de apellido Medina que estaría ocupando el lugar de Lotoki como cirujano. Está derivando María José Favarón, pacientes, ex pacientes de Lotoki, a un nuevo cirujano llamado Medina. Exactamente. Ex pacientes de Lotoki que todavía o querían hacerse nuevos tratamientos o que estaban en tratamiento, necesitaban algún tipo de corrección y estarían siendo derivadas. Esperemos que sea un profesional. Perdón, perdón, perdón. Acá estamos viendo la foto, se la vea María José Favarón resplandeciente con una copa en su mano, digamos, debe tener algunas cosas por las cuales brindar. ¿Y este señor sería el cirujano o nada que ver, Diego? No, no es el cirujano, no. Una cosa es el hombre, que es un hombre más joven que Lotoki, no es ese hombre con el que estuvo María José Favarón en Pinamar. Otra cosa es el cirujano. Andar y ver es diferente. Uno tiene que ver con lo comercial, lo crítico y comercial. Uno estaría llevando adelante las operaciones y los procedimientos que no podría estar haciendo en este momento Lotoki. Le están derivando a sus pacientes. Exactamente. Recordemos que María José Favarón era la mano derecha de Aníbal Lotoki, sobre todo cuando dejó de operar, era ella la que manejaba el negocio que había quedado, la vocera. Ni hablar que era su principal defensora. Sí. E incluso salía a hablar cuando los abogados recomendaban lo contrario. La última vez que hablamos con Favarón, realmente yo la noté quebrada. Claro. Nunca se había mostrado quebrada. Siempre fue una mujer que fue al frente, en todo momento tenía como un aplomo diferente, digamos, nunca perdía la calma. La última vez todos la notamos absolutamente quebrada. Karina, pero además de que la notamos quebrada, ella seguía mostrando, cuando hicimos el móvil acá en vivo, seguía mostrando su apoyo a Lotoki. De hecho, se ocupó de llevar al hijito para que lo vea en la cárcel. Digo, ella seguía como apoyándolo. Por eso digo, a ver, si se fue a festejar, digo, no me parece mal, tiene también que seguir con su vida mientras él está preso. Pero si ya está acompañada de otro señor, no entiendo las lágrimas del otro día, el apoyo, ahora no lo apoyan. No me entra a mí en la cabeza esta situación. Pero estamos indicando que este señor está cerca de Majo por algo amoroso, puede ser un amigo. Sostén afectivo. ¿No te gusta el eufemismo? Me gusta. No te quiero. Sostén afectivo. No, me gusta, me gusta. Sostén afectivo. ¿Por qué no? Se la vio con un hombre más joven, muy cerca. ¿Quién es? Si querés que te diga que es su pareja, déjame un segundito, espera, espera, necesito preguntarle a mi producción si es así lo que me están diciendo en este momento. ¿Está confirmada esta información? Perdón. Diego, ¿vos tenés esta información que me están pasando en este momento? Sí. ¿El último momento? ¿Lo chequeaste? ¿Qué? Lo chequeé con la protagonista. Vamos entonces, tremendo, tremendo. Información de último momento. Realmente ahora toda esta noticia toma otro calibre, porque la información de último momento que va a desarrollar Diego Esteves es definitoria. Dale, Diego. Podemos decir más solo que nunca a Aníbal Lotoqui porque nos acaba de confirmar Iliana Lombardo que renunció a su defensa. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? Tras varias apelaciones. ¿Eran Carme y Uña? Reveses judiciales a la doctora y a su socio decidió renunciar de mutuo acuerdo de todas maneras con Aníbal Lotoqui pero en pocas palabras le dijo yo hasta acá llegué la situación es irreversible. Recordemos un doble conforme de la justicia y un Lotoqui que tendría que pasar por lo menos por lo menos ocho años en la cárcel el peor momento de Aníbal Lotoqui. No estoy descreyendo de tu información que siempre es certera pero estaríamos hablando que los pilares del doctor Lotoqui por un lado María José Favarón los bastiones y ahora la doctora Iliana Lombardo si le han soltado la mano a Lotoqui esto significa que está todo mal. Sí doctor por eso está deprimido él está pasando por un proceso difícil en la cárcel angustia angustiado pero no está profundamente sí doctor va a quedar sin defensa seguro ya tiene una defensa oficial y pienso que también cuando vos estás defendiendo a una persona y tiene una causa con un doble conforme y no solamente esa causa que si después se ven las otras causas que vienen detrás que él es responsable yo pienso que va a tener una mínima muy importante una mínima de pena cuando hablamos de mínima muy importante y es muy difícil defenderlo y porque se van sumando y lo que incluso hablaba del traslado de los enfermos o esto de la gente que tenía que tratarse y que no sabía ahora o hacer correcciones con Lotoqui el tema es no solo eso sino también el tema económico porque recuerden y lo dijo Majo varias veces que estaba en una difícil situación económica entonces ella evidentemente necesita revertir todo esto igual más allá de lo que ella dijo digamos sabemos que es un hombre que ganaba en dólares y que cobraba en efectivo cada una de las pero también se lo gastó en abogados igual sí pero bueno todo lo permitime dudar de todos modos acá lo que me justo cuando hablaban de la salud de Lotoqui me decían que él está indicado tiene indicado ansiolíticos y unas vitaminas porque parece que está muy bajo de peso eso debe ser también por los nervios por digamos la preocupación pero que se lleva bastante bien con sus compañeros aunque él es una persona muy solitaria entonces pareciera como que dentro de la cárcel decidió tener como una relación buena con sus compañeros pero no acercarse mucho a ninguno de ellos se ha abocado a escribir recuerden eso que está escribiendo su historia y su propia versión de su historia él sigue con eso en la edición Prisma él sigue con no estaba separado ya recapitulamos la información hace algunos días te contábamos que el doctor Aníbal Lotoqui detenido en la cárcel de Seiza había decidido comenzar a escribir su propia historia pero hoy nos llega información de último momento y es información detonante para la vida de Lotoqui ¿por qué? porque sus dos mujeres la mujer que siempre ha estado poniendo la cara por él no solamente vino a nuestro programa fue fue la que salía a la puerta de su casa quien respondía por el doctor Lotoqui lo habría dejado a ver y eso no es solamente la información digamos se habla de que también se la vio en la costa con otro hombre no puedo creer Diego Esteves habla de un soporte emocional pero la información que la vamos a repasar en este mismo momento se suma se suma algo aún más fuerte y tiene que ver con que Iliana Lombardo también su abogada que parecía ir contra el mundo también le soltó la mano a Lotoqui se derrumba el imperio del cirujano la traición menos pensada repasamos la información dale Diego y una fecha muy especial para Lotoqui porque hace apenas unos días el 19 de diciembre cumplió su aniversario de boda con María José Favarón lógicamente eso ha profundizado su estado de angustia y una Favarón que ya no lo visita que no fue ni antes ni después de la Navidad a visitarlo y no solo eso me acaban de confirmar que su mejor amigo en algún momento lo mencionamos porque está denunciado por Roberto Cazorla en esa supuesta asociación ilícita su mejor amigo sería su testaferro sería lo digo porque esto lo tiene que investigar la justicia pero tampoco habría ido a visitarlo a Ezeiza y a eso sumamos la renuncia que confirmó su propia abogada de Lombardo perdón chiquito que las palabras exactas de Kari en uno de los programas en vivo de la tarde que ella decía me conmueve la defensa pero implacable de Lombardo de su mujer se han tenido un poco más pero lo de Lombardo chicos impensado 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 la soltada de mano de Majo y de Ileana Lombardo que también siempre a capa y espada defendía a Loto que bueno te vamos a ir contando a medida que sepamos más información al respecto pero por supuesto no podemos dejar de hablar de lo que sucedió anoche en la pista del bailando al rojo vivo más que nunca y un enfrentamiento tal vez el menos esperado Carolina Pampita Ardoain versus Moria Kazan se tiraron con de todo tremendo tremendo lo que pasó anoche sí realmente realmente la escaló escaló realmente increíble impensado vamos con Matías Vázquez que está desde el bailando Mati estamos con vos Cari y equipo estamos viviendo horas de tensión ¿por qué te digo esto? porque no fue show la pelea entre Pampita y Moria fue real recién hablé con Galo el asistente de Moria y me decía se fue la Juan enojada sacando pecho en la situación pero no esperaba el ataque de Pampita y si hablamos con el entorno de Pampita dicen qué le pasó a Moria Kazan por qué se enfureció con la figura de Pampita qué había detrás de esa gran pelea que hoy salieron falsamente a decir que estaba todo bien porque no están bien ¿sabés por qué tuvieron que amigarse entre comillas y te lo digo así? porque está el señor Tinelli el conductor del ciclo que dijo hay programa vamos a dar lo mejor de nosotros es decir él fue el encargado de poner paños fríos en una situación que todavía no se entiende por qué se fueron directamente a la guerra hubo escenas muy cercanas a momentos de tensión entre ellas dos bien muy bien enseguida estamos con vos Mati enseguida estamos con vos vamos a irme echando información dale Guille yo tengo memoria Kari en 2016 en el mismo jurado Moria y Pampita se dieron sin parar tratando una a la otra de Moria decía fálica sí porque ella dice que es una mujer fálica y Pampita decía yo lo que no soy es falsa ya ahí arrancaban las primeras esquirlas pero 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 si ustedes ven el enfrentamiento tremendo que pasó anoche en el bailando en un momento Moria dice yo no falto nunca ¿qué es yo no falto nunca? yo no falto nunca es una factura por todas las vacaciones por contrato Pampita ahí hay algo chicos que nos estamos perdiendo todos tenemos información y Claudia Medi que está escuchando precisamente ahora un mensaje que le está dejando la One bancalo un poquitito habla la lengua karateka vamos a repasar entonces lo que pasaba anoche y también de alguna manera un repaso por todas las peleas del certamen informe de la tarde mira Moria versus Pampita fight lo de la One y la mujer de Roberto García Moritán anoche fue un tole tole pocas veces visto en televisión abierta fuego amigo le llaman a algunos pero para mí más que fuego amigo ahí lo que pasó fue el tornado de la semana pasada lleno de bronca contenida desde hace mucho tiempo nunca digo nada me quedo callada bueno basta bueno basta acá hay muchos votos muy distintos en general todos los que a mí me me gustan los votan pésimo todos los que los que yo los voto pésimo les regalan 10 así que somos todos libres y por eso yo les voy a poner esto señores 10 de Pampita me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardojaín Pampita porque dice lo que a nosotros no nos gusta a ellos yo le pongo a lo que a mí me gusta le pongo bueno y a ellos lo que no les gusta a ellos lo que nos gusta a nosotros pero a veces se caen en la rica y le ponen 10 ¿por qué les regalan? ¿por qué les regalan? porque si se caen no fallaron yo puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira no digas regalar porque yo no regalo nada yo tengo muchos años de oficio sé de lo que hablo sé lo que hablan soy una señora que nunca falta que hace 33 años que estoy bruja que debuto el 3 de enero que me podía vivir de vacación y no me doy me banco todos los días y le regalan a todos los participantes que me están pésimos hay que ser profesional y me la rebanco acá y me la rebanco acá nunca digo nada me quedo callada bueno basta y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo no te entiendo lo que hablás yo también soy una señora de 45 años no te escucho no te escucho yo soy una gran señora mucho más señora que vos capaz si me ojito aquí si yo no quiero gritar loca dejá de decir que regalamos notas ridículas sí, hace años que no me dejó ni burlar por nadie ay, amén, amén padre nuestro, amén ay, amén, amén padre nuestro, amén ay, por favor ya está, ya está conmigo no te metás bueno ya está, ya está conmigo no te metás y conmigo tampoco ¿por qué no me voy a meter con vos? ¿quién sos? píntame la cocina obliga para que yo me meta con vos ¿qué tenés a la azul? yo te estoy diciendo una cosa que no sea buchona y dejá de relajar al jurado vos sos una buchona que regalamos no te metás por favor callate la boca son dos mujeres inteligentes por favor pensás que no te dije que la admiraba esta a mí no me ningunea nadie me ninguneaba no hace siete años acá a mí no me ningunea nadie me ninguneaba no hace siete años acá menos mal que el editor cortó todo porque ya estaba empezando a transpirar y mientras transpiraba me acordé que de jurados y peleas del bailando el historial tiene enfrentamientos ¿te puso la mano? yo no puedo trabajar así ¿cómo? ¿me sacás la mano de ahí por favor? no puedo ponerme derecho el aire es libre no, no, pero de acá para allá es libre de acá para acá es mi aire me acaba de manchar el traje o alguien le dice a esta mujer que se deje de joder ¿ah, es en serio? no, es en serio me acaba de manchar el traje bueno, te pago la no sé qué la cosita más respeto que soy tu madre y nadie desvía la atención mi madre no me sacaría la mitad de mi sueldo y una hija no le daría dinero a su madre jamás y tampoco se la diría y tampoco le querría y eso tampoco lo hace una amiga así que no te llenen la boca diciendo que sos mi amiga porque para vos fui tu negocio fui tu negocio ¿qué vas a hacer un negocio vos que me comiste hasta la heladera? vos primero mostrá el título universitario que todavía lo estoy esperando pero ¿por qué no lo mostrás vos si te dejás de cara? yo te lo traigo mañana mirá y tu coreografía la hacía Andrea la febre ay mi amor mirá y lo confiaste callate la boca mamarracho callate mamarracho que no sos nada que no sabe nada de mi pero que pesada que sos nena bueno no hable pero un minuto no hable te hablas todo el tiempo vos querida mire que simple no habla de mi yo no me refiero a usted que pesada no hable de mi bueno ponete una flor ya sabes donde ¿estás nervioso? me encanta estar nervioso no sé te siento muy nervioso no vos que podamos mi presencia te hace te da nervios no te preocupes es que no te vengo a sacar nada ¿qué van a hacer? se van a meter lo guardan pero por qué me para voy a tocar el servicio y le rompo la cara de tropada pero por qué me para es para pegar pero no le voy a pegar las operaciones las operaciones las tuyas que hacés pero por qué si sos tan hombre por qué no venís conmigo y te enfrentás conmigo vamos a hacer la devolución me siento tan escupida vos en la cara andá sentate andá sentate pero entonces Flavio vamos a hacer la devolución vamos a hacer la devolución dale bueno andá sentar dale no 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 pero no 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 pero esperen pareen pareen nada si sos tan hombre bueno bueno el repasito fue no había desperdicio en ese repaso son icónicas masoco hay peleas inolvidables se hacen virales se han hecho remixes embolites para bailar yo amo a Moria yo amo a Moria pero hay un factor en común en todo este compilado ¿cuál? casi siempre está la One casi siempre está Moria en el medio vos querés decir que es ella la que origina la pelea porque contesta no se calla porque es funcional el show ella dice que todo es show claro todo igual todo ser lo de ayer no me pareció eso es show yo a ser vi a una actriz un poquito polémico polémico en Pampita vi verdad claro en el ojo no sé si puede disimular en el ojo Pampita o lo puede actuar ¿por qué Diego dice que Moria actuó? por los cuerpos me parece que Moria es muy actriz y sabe manejar el show si bien en algún punto se enojará cuando le dice sangre azul y si ahí son el agua y el aceite pero Pampita me parece que no disimula o sea sea la bonita o estalla no Moria está bañada en la pastelina como dice ella entonces le dicen una cosa y después se va de ahí y se olvida pero Pampita no se olvida ¿le sale la maldad Diego? sí bueno Pampita siempre está como contenida cuando declara ¿perdón? ¿estás diciendo que es mala? ¿eh? ¿estás diciendo que es mala? Pampita no, mala no pero es bravísima tiene un carácter bueno tenés que ser así si no te pasan por arriba querido hay que ir al historial hay que ir al historial digo es una mujer de armas tomar en su momento cuando le hacían bullying con lo de Mucamita no sé como le decían había que imponerse bueno mira ella lo recordó de alguna forma vamos a ver uno a ver a donde llegó gracias a tener carácter a plantarse a no tenerle miedo a nadie porque mucha gente a Moria porque es Moria y es la one le tienen miedo y es la lengua karateka entonces hay gente que no la enfrenta y me parece que Moria indirectamente iba todo el tiempo tirándole como frasecitas yo me quedo acá yo no me voy bueno pero claro eso invita al subtexto permanente yo no me quedo porque vos te vas yo soy profesional vos no sos hay cosas que no dice de esa manera lineal pero las dice la gente me parece cuando llega a una edad y tiene tanta experiencia no se calla más nada hay gente no solamente Moria no 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 pero tiene una experiencia ella dijo gente grande si tiene una experiencia y la gente a esa edad no se calla pero espera doctor estás diciendo que no se calla o que no tiene filtro no tienen filtro pero el no tener filtro también es peligroso ¿no te parece? me parece que ya cuando ya están en esa en ese estado pero tiene la historia Moria para hacerlo a ver vamos de a uno dale Lili yo creo que tiene espalda Moria yo ayer lo que vi para mí era un poco y un poco es decir algo te voy a decir vos te vas yo me quedo eso respetame a mí que tengo otra para mí algunas cosas fueron de verdad y en el medio se mezcla el show perfecto insisto Cari hay rencillas que no están resueltas Moria dice en el medio yo no me fui nunca por eso claro Pampita tiene por contrato vacaciones Pampita a su vez le tira muchísimos pero muchísimos dardos y le dice hace siete años que no me dejo ningunear ¿qué pasó hace siete años en la misma pista? se habían agarrado Moria y Pampita que se habían tratado de falsa espera perdona hace siete años fue que Pampita llegó al jurado del bailando y no fue bienvenida entonces le quedó como atragantado acá pero hay alguna cosa más Tartu ¿cuál es tu lectura del asunto de anoche? mira lo que pasó esto siguió después ¿cómo? de hecho si hay el chat del debate del bailando está ardiendo tenemos a nuestro cronista Santiago Rivarroy que después le hace notas por separado tanto a Moria y a Pampita y escuchate esto la pelea es política la pelea es política se revolearon por la cabeza los nombres la grieta llegó a la pista del bailando por sus parejas exactamente por el Pato Galmarini de un lado y por Roberto García Moritán hubo críticas cruzadas pero con nombre y apellido no no tu marido Roberto tu pareja el Pato así así fue post eso no se vio al aire hablaron en las notas pero también hablaron cara a cara y se tiraron con diferencias políticas que eso era como decís vos era un subtexto que estaba dando vueltas que estaba alarvado no se hablaba al respecto entre ellos también pero la tensión era palpable porque a veces se tiraba alguna cosita o algún chiste o alguna mención a lo que fuere y cada una lo decía en función de sus propios credo polines perdón eso entonces contradice un poco la lectura de Lili no es entonces show yo digo que para mí fue mitad y mitad algunas cosas que tenían guardadas se dijeron me parecieron muy serias te doy la derecha sí y después te digo algo que me llamó la atención terminó todo fueron a la pausa Pachano se levantó y se fue a hablar con Pampita ajá o sea yo te banco tomó partido pero Pachano tuvo sus problemas con Moria no es que son amigos son muy buenos compañeros pero inmediatamente hizo eso pero tuvieron sus agarradas con Moria hace muchos años agarradas que duraron mucho tiempo Claudia a ver yo le creo a Moria de que para ella todo es show y es verdad porque ella todo lo que pasa alrededor le resbala sí pero cuando le dicen algo a ella o la ataca puntualmente a ella con algo que le molesta ella sale con los tapones de punta por eso yo entiendo le dice Lili de que era show pero cuando Pampita le empieza a decir Pachuta salta Moria a mí la verdad lo de las vacaciones se lo tiró varias veces es verdad es verdad tenemos la palabra de Moria Kazan si la podemos compartir ahí está en exclusiva para la tarde a ver que dice la Juan hola mora que disparate que tiene que ver que el marido esté yo estoy con con el yo no estoy con masa yo estoy con Galmarini de novia hace tres años que carajo tiene que ver que grieta la única grieta que tengo es entre las piernas no pueden ser tan ignorantes y decir tanta pelotudez cero política la mina se brotó y se metió porque ustedes regalan 10 y yo lo aclaré después es una cuestión semántica vos decís nosotros ponemos 10 a lo que a ellos les parece horrible y ellos regalan 10 la cuestión era entre el poner y el regalar era una cuestión semántica la chabona se brotó bueno después nos amigamos para mí es show no fue ninguna pelea fue un ida y vuelta como siempre tenemos en este bailando lo que pasa es que en este bailando no había pasado nada no había ninguna cosa fuerte mía en el sentido de contestar así fuerte porque estaba todo muy amor y paz amor y paz amor y paz y bueno cuando se te empiezan a saltar los tapones hay que contestar pero todo divino nos amigamos nos besamos nos amamos nada me da igual ahora de eso que me está la cuestión política a lo mejor es porque yo hice un chiste con Moritán que dije hay que Moritán que vaya a bojar el cuadro de Vita y a lo mejor ahí empezaron con la grieta que se entere que yo no estoy con Maza yo estoy con Gal Marini con el suegro de Maza no soy la mujer de Maza soy con el suegro de Gal Marini y me gustaba Maza para presidente yo soy casanística tengo 77 años déjense de joder viví con los milicos con todo basta con esa pelotudez de ignorantes numerales burros quienes son quienes son bueno ahí está te puedo decir la palabra de Moria sí que en realidad claro claro que no es que yo en realidad le pregunté puntualmente con lo que había por lo que había aclarado Debrito que Debrito dijo claro él dijo que había una cuestión política entonces yo le pregunté le digo Moria se dice tal y tal cosa que la pelea viene por política es cierto no es y ahí me larga todo este audio de casi dos minutos ahí vemos el tweet ahí vemos el tweet tal cual lo dijo Tartu la pelea terminó peor se revolearon la política en las notas lampa pita moria tutututu esto lo decía Ángel Debrito en un tweet hace un rato porque por supuesto que Twitter era el lugar para estar en simultáneo la pantalla y por supuesto la pantalla del celular y la tele y vos veías a Ángel Debrito tomando su coquita ahí tranquilo mientras se mataban entonces la gente ponía fotitos y él comentó la verdad que llamó la atención que él hiciera un comentario al respecto porque el tema político no salió hasta que pasó esto hasta que Ángel habló del tema la que perdió acá que como bien dice Moria en su audio la chabona se brotó es Pampita porque Pampita empezó a los gritos Moria venía hablando en su tono vehemente en su tono casanesco y de repente vos la escuchás que Pampita dejame terminar que Pampita no te voy a dejar no te voy a dejar Pampita Moria yo no falto nunca yo no falto nunca quién es Moria y quién es Pampita yo soy Moria yo soy Moria a ver pero por qué lo pones en esos términos como que perdió Pampita se enoja pierde yo creo que Pampita estaba exacerbadamente gritando demasiado de hecho pega abajo del cinturón cuando le dice yo soy más señora que a vos que vos lo dice yo soy más señora que vos capaz o es una princesa o se convierte en demonio como se la vio con Moria es verdad no tiene término medio pero perdón digo no se estaba enfrentando a una carmelita descalza estaba digamos al lado de Moria Kazan que estaba subiendo el tono a mí me parece que si vos te vas a enfrentar con Moria tenés que enfrentarte como corresponde bien firme ojo que me parece que patinó Pampita cuando le dijo vos le pusiste un 10 a Zaira y Pampita dijo que y no le había puesto un 10 no pero no fue a Zaira y no contestó no no porque Moria se equivocó se refería al baile que hizo Barbie Franco y como Barbie es amiga de Pampita Pampita le puso un 10 pero no le contestó pero ahí son cada uno pone el contaje que quiere que siente que todo esto es por diferencias en los puntajes se dispara por eso pero después tiene que ver con ideologías con pensamiento un segundito nos vamos al bailando allí está nuestro compañero Mati Vázquez dale Mati estamos con vos sabe todo Vázquez más malo volvemos a repetir no fue show Cari no fue show la seguridad estuvo atenta a lo que podía haber pasado Romina por favor por favor que team son Moria o Pampita uy me caen muy bien las dos no sea falsa por favor jugate por la veo más Moria me gustan las dos te juro que me gustan las dos Moria tiene lo suyo que me encanta que me lee la 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 me lee la cabeza todo lo que me pasa tenés cuidado porque hay clima de tensión adentro de la pista y hay una pelea muy fuerte de fondo no fue show y te voy a repetir algo Cari está pasando algo que es Marcelo Tinelli mientras estamos nosotros acá está grabando el programa y él es el que maneja los tiempos en esa tensión que existe entre la figura de Moria Kazan y Pampita Mati no sé si se te fue la persona de seguridad vino recién no sé si se te fue Romina Uri pero decime es ideal después buscala si se fue para opinar a ver si es una diferencia política ella que fue diputada puede digamos determinarlo mejor que nadie me preguntó antes de hablar que no hablemos de política me dijo fíjate como está todo de intención que ha venido que se paró sangre caliente sangre paraguaya Nali González que team sos Pampita o Moria esperan vos como sabes que la sangre paraguaya es sangre caliente porque conozco la sangre caliente de tu team ¿qué pasó? ¿qué pasó entre Moria y Pampita? y nada yo creo que a la señora Moria Kazan hay que respetarla pase lo que pase porque la señora es la number one y bueno para mí ellos en algún momento también regalaron puntaje y bueno cada uno es con lo que le pasó con el corazón y el cuerpo también yo soy team ¿le tenés miedo a Moria? me están diciendo ese es el problema de la gente que te dice pero dijo Paula dijo que vos le tenés miedo a Moria ¿tú no quieres Paula? un besito Paula Galoni Lali está ahí Lali bueno y qué pena por Paula no pero escuchá lo que digo pero es respeto miedo son dos cosas distintas Lali acá te habla Paula lo que digo es hay mucha gente que a Moria le tiene miedo porque digamos es una mujer que tiene muchos años perdón perdón Moria Moria ¿está ahí Moria? uy Moria Moria ¿qué pasó con Pampita? ¿puedo saber? nada atrasado no es la number one no hay que defender nada no pasó nada show mi amor me voy al baño todo show estamos amiguitos a Pampita la querés obvio la quiero y la admiro te respetó Pampita obvio bueno va al baño Moria no la vamos a molestar es todo show bueno chicos hay que ser funcional al show y como estaba repitiendo yo en otra nota que si no pero de verdad me parece algo muy importante yo por ejemplo voy al teléfono creo también que es importante saber que por más que yo esté deje mi laburo esté acá si uno no es funcional al show si uno no es funcional al show te vas Charlotte es funcional y da rating y se puede ir dos meses si quiere pero funciona acá me parece que todos le tienen miedo a Moria y se nota en tu cara también Lali con todo respeto ahí está le mandamos un beso grandote a Lali que divina gracias gracias Lali muchas gracias gracias Lali muchas gracias Mati te pido Mati Moria fue al baño ahí está pero como están como están en el corte yo lo que te voy a pedir es que vayas a buscar a Pampita ya tenemos la palabra de Moria ahora falta la palabra de Pampita la podés buscar ahí viene a ver a mi moz si 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 vamos con vos señor señor Aníbal Pachano disculpenme estamos en vivo con Cari Mazoco y todo el equipo ¿qué tal? ¿cómo les va? Pampita ¿dónde está? porque Moria se fue al baño Pampita ¿está viva? está divina espléndida ¿dónde está Pampita? acá atrás vení ¿me acompaña? ¿podemos pasar? no podemos pasar no sé si podemos pasar Cari tengo miedo bueno Mati un beso un beso Mati un segundito un segundito a Pampita ahí la va a llamar para que venga es otro tema dale ¿qué le dijo ayer? yo la llamo pero no te prometo nada Mati ¿qué le dijo ayer Pachano? alguien Pampita según Pachano gracias Aníbal no se vaya lo primero que le dijo Aníbal Pachano fue Pampita tranquilízate que te perjudicás ahí está porque estaba fuera de eje la modelo y se dio cuenta que estaba jugando en un tono diferente al de Moria Casado es que Mati ¿sabés qué pasa? estaba entrando en el ritmo de Moria Moria enojada es simpática es empática a la vez Pampita enojada te genera como cierta incomoda a mí capaz es muy subjetivo te genera aversión por eso el consejo de Pachano te perjudica Mati pregúntale ¿qué team es? un abrazo grande pregúntale ¿qué team es? ¿qué team sos? ¿pampita o team Moria? team de las dos no no las dos las amo a las dos perdón team Moria team Pampita nunca team Alfano no no importa no traigas no importa Mati ponele ponele la cuca Mati ponele la cuca la cuca Pachano ponete la cuca ponete la cuca ahí está ya está el tema Alfano ahí está está Karina Amazoco escuchando Aníbal querido ¿cómo estás? ¿cómo va? hola Aníbal ¿cómo te va? muy bien hoy estuvimos repasando muy bien mi amor ¿vos? bien muy bien estuvimos repasando algunas peleas a ver si me escuchás me tenés en tu oreja ahora te escucho perfecto estuvimos repasando Aníbal algunas peleas inolvidables del bailando para vos ¿cuál es esa pelea que te caló hondo? las mías por eso tuviste una tremenda con Alfano ¿cuál fue la más tremenda de todas Aníbal? pero obvio ya la primera fue un disgusto nacional y después hubo una seguidilla que me odié me odié yo mismo mejor ¿y cómo se hace Aníbal para trascenderla? ¿cómo se trasciende la incomodidad? porque la grabación sigue el show sigue tenés que sentarte de vuelta al lado de tu compañero porque me parece que tiene tiene que ver con la con la cosa profesional y con que bueno uno también aprende a ser resiliente en una pelea y después de lo que ya todo que me ha pasado ¿sabés qué? me importa ¿entendiste no? sí te entendimos perfecto Aníbal ¿qué le dijiste ayer a Pampita cuando te acercaste después de esa pelea con Moria vos te acercaste y le dijiste algo a Pampita ¿nos podés contar un consejo? ¿qué le dijiste? no sí nada no le pregunté cómo estaba nada más y me dijo estoy bien y nada cariño afecta a las dos ¿la viste más nerviosa a ella que a Pampita me parece que es así no estaban las dos muy nerviosas bueno y obviamente que te pones tenso porque fue un momento difícil qué sé yo totalmente y me hizo acordar me imagino mis compañeros como habrán sentido cuando me peleaba yo claro totalmente es lo mismo es incómodo pero también es incómodo Aníbal para quien está mirando para quien está mirando en su casa dice uy ahora se van a las manos parecía a mí me gusta viste que a veces parecía falta no sé una peluca podría caer sí sí pero Aníbal pero bueno no pasó nada qué suerte Guille Barrios te saluda vos estabas estuviste fuiste protagonista como bien decía Kari de los momentos más feroces de las peleas porque eran otros códigos era otro humor también era otra televisión anoche al finalizar todo este enfrentamiento cómo cómo quedó el ambiente cómo las viste a ellas vos cómo te sentiste teniendo otros paradigmas no 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 súper no súper profesionales automáticamente cada uno siguió en la suya dieron vuelta de ninguna manera se mezcló nada no hubo comentarios y estuvo re bien no hubo comentarios políticos entonces en las mías en las mías quedaba todo como ahí en las mías quedaba todo como raro pero pero fue hace mucho tiempo ya está cada uno sabe dónde dónde tiene la vida para adelante ya pasó gracias Aníbal te mandamos un montón de besos muchas felicidades yo miro para adelante y positivamente ahí está un beso feliz año para todos gracias Aníbal para vos también Mati escuchame algo te encargo entonces te encargo de encontrar a Pampita porque nos falta su palabra así que en un ratito cuando la tengas volvemos con vos dale perfecto así será dale perfecto genial este bueno nada qué sé yo para mí fue un poquito incómodo yo lo estaba mirando y digo ay y ahora qué pasa pero digo yo las admiro profundamente a las dos son dos mujeres del mundo del espectáculo del show business mujeres queribles queridas y la verdad no sé yo sentí un poquito innecesaria yo como televidente lo estoy diciendo que tal vez siento diferente a lo que siente Guille pero me parece que discutir con altura son dos mujeres potentes que pueden ir resilientes mujeres que se han reinventado mujeres recontra inteligentes que por ahí pueden mantener tener una discusión sin insultarse me parece que ya el insulto es pegar debajo del cinturón yo lo digo que tal vez es una agresión innecesaria desagradable para mi gusto pero lo mismo este nada pueden disentir o no con lo que yo sentí como televidente así que nada me parece que el insulto no da no da y menos en esta época en que las mujeres tenemos que estar unidas contra el mundo ¿no? nada es mi opinión personal este bueno vamos a seguir seguramente en un ratito buscando la palabra de Pampita con Cunnington tomar decisiones tiene un sabor especial seguir disfrutando toda su frescura en sus dos versiones clásico y sabor suave vas a encontrar calidad y el sabor de siempre ahora con un nuevo diseño Cunnington decisión tomada esta Cunnington ahora es sabor suave y como ya no podemos decir que no tiene a su... te decimos lo que sí tiene toda la calidad y el sabor de siempre Cunnington decisión tomada bien les cuento que tenemos en exclusiva la palabra de Nito Artaza wow Nito Artaza no había hablado hasta ahora con la prensa pero habla con a la tarde y adivinen lo que dice que van a enterar en un... imagínate vivir en Suiza y perderte el nuevo McFlurry chocotorta de McDonald's escucha bien lo que tiene tiene helado de vainilla de Mc doble porción de salsa de chocotorta y una banda de chocolinas decime si no se te hizo agüita la boca así es cari y dale andaya a pedírtelo en la app de Mc nuevo McFlurry chocotorta afuera no lo entendería bueno muy bien también vamos a estar metiéndonos en la herencia de Lito Cruz el gran actor que bueno dejó este plano ya hace algunos años han quedado dos hijas y están enfrentadas a ver Diego contanos brevemente de que va exactamente de un lado Alejandra una hija que vive en los Estados Unidos y acusa a su hermana Micaela de haberle ocultado bienes Micaela inició la sucesión y solo declaró en los derechos que tiene Lito Cruz en Argentores nada de bienes su hermana dice hay bienes y tengo las pruebas y las llevó a la justicia en un ratito también ese tema tenés un emprendimiento un comercio una empresa a partir de ahora hace todo con Surfinanzas Empresas mira vendé más cobrando con Surfinanzas abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales a partir de ahora vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas Surfinanzas 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 Eficiente Edenor Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Supercapa Poliuretánica Elástica Impenetrable Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Peñer La Supercapa Poliuretánica Somos una industria vital para la salud de los argentinos cimentada en los sólidos pilares del conocimiento la ciencia y el capital humano nuestro activo más preciado son las personas que conforman el ecosistema de ciencia tecnología y capacidad productiva cuya excepcional calificación no sólo nos distingue en la producción de medicamentos de la más alta calidad sino que también nos posiciona como una industria altamente competitiva que estimula el desarrollo del capital humano en Argentina Este enfoque es crucial para generar medicamentos de primer nivel no sólo para beneficio de Argentina sino también para el resto del mundo Silfa Laboratorios Argentinos contribuyendo de manera estratégica a la salud y el desarrollo humano Tío Nacho Anticaída Engrosador Tener el pelo delgadito es molesto porque cuando te peinas se ven como huecos con Tío Nacho Engrosador para mí es un antes y un después con el poder de la jalea real y extracto de ortiga aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieses 33.000 pelos más Tío Nacho Anticaída Engrosador para un pelo realmente saludable Probamos el Serum Revitalip ácido y alurónico de L'Oreal París Noté que algunas líneas se suavizaron Siento mi piel más joven y más hidratada En un estudio clínico comprobamos un 40% de líneas de expresión visiblemente reducidas Serum Revitalip ácido y alurónico de L'Oreal París Hace lo que dice YPF ¿Tenés hemorroides? No Pero el primo de un amigo dice que arde No Pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas Si vos sos el primo de un amigo te recomiendo Nixon que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor ardor y picazón desde la primera toma Con Nixon me siento en las nubes ¿Ya probaste los nuevos bebibles de la Serenísima libre de sellos? Con menos azúcares y el sabor de siempre Son muy ricos nutritivos y fáciles de tomar porque están hechos con nuestra mejor leche fresca reducida en lactosa Disfrutalos cuando y donde quieras Llegó a Flow Familia de Iván Necesito tomarme un tiempo Una comida donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas Una separación que no termina de cerrar ¿Qué haces acá? La casa es tuya No la sueltes por nada del mundo Una hija que sorprende con una noticia Estamos embarazadas de tres meses ¡Yo sabía! Y un adolescente un poco rebelde ¡Nimpeda! Y con mucha práctica de terapias alternativas pero siempre con mucho humor ¿Me tengo que preocupar? Sí No Mira Familia de Iván en Flow Es muy terapéutica Encontra Vivir Revivir Flow Arrugas ¿Serum o no serum? ¡Obvio serum! El nuevo serum antiarrugas Teatrical El primer serum con células madre y ácido hialurónico Reduce arrugas y líneas de expresión y brinda un efecto tensor Nuevo serum antiarrugas Teatrical A un super precio porque la cuestión es estar y verse bien Teatrical ¡Gracias! 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 Hay postas que se comparten como la frescura más rica de Levité hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas Levité frescura posta En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras con ingredientes cuidadosamente seleccionados porque creemos lo mismo que vos cuando estás bien por dentro estás bien por fuera Cereal Mix Proba tu nuevo Mix Proba tu nuevo Mix Necesitas periodismo Necesitas información confiable América Noticias Central con Ronaldo Braña y Soledad Largui hoy a las 18 por América Acá seguimos seguimos a la tarde y por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones nueva supercapa poliuretánica Benier Así es que había una capa flexible e impenetrable que se adhiere al ticho o al frente de tu casa mira Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier supercapa poliuretánica elástica impenetrable nueva tecnología de poliuretano única en Argentina Benier la supercapa poliuretánica A ver vamos 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 allá vamos al bailando a ver Matías Vázquez encontraste a Pampita ¿qué pasó? sí bueno Cari lo que pasó fue lo siguiente estamos minuto a minuto haciendo la crónica del escándalo Pampita estaba sentada en esta silla hablando con Aníbal Pachano estaba descansando me acerqué sin la cámara porque estábamos nosotros en el corte le digo Pampita podemos hablar y me dice no tema terminado no quiero hablar no quiero hablar si encendés la cámara me voy a ir la cuestión es que Pampita se llamó a silencio estaba Aníbal Pachano viendo si podía también convencerla sí después nosotros nos corrimos mostramos recién un poco la imagen de Pampita entrando nuevamente a la grabación pero hay dos caras de esta pelea la cara de Moria Kazan que se anima a hablar y la cara de Pampita que se llama silencio show nada ¿no? tema terminado tema terminado te dijo Mati tema terminado ¿está terminado? a ver qué dice Diego para los medios para los medios espera Mati porque acá se abre un poquito la polémica se confirma que para Moria fue show y que para Pampita el show no tuvo absolutamente nada si no hablaría y diría tema terminado como hizo Moria el que se enoja pierde perdió Pampita bueno veremos puede ser que se haya enojado digamos de verdad ayer y vio la situación vio la repercusión y dijo estamos a silencio porque es una estrategia que ella aplicó en su vida para muchas cosas y le fue muy bien la perjudica pelearse con Moria esa es la conclusión ¿cómo? la perjudica pelearse con Moria no para mí todo lo contrario yo creo que una mujer en los medios tiene que plantarse siempre porque si no te pasan por encima y más si sos linda bueno pero el día después entonces Pampita aplica eso para toda su vida ahora vos que la porque si no la te estiman la tanta Paulita perdón Paulita vos que la conocés has trabajado con ella que de todo lo que tiroteó Moria ¿qué le dolió a Pampita o qué le molestó a Pampita de lo que dijo? yo no o sea no por fui por mirando el video y me pareció que lo que más la afectó lo que más la molestó fue cuando se metió con el trabajo de Pampita cuando dijo como que Pampita faltaba como que no era profesional como que no era profesional y la realidad es que si analizas por qué falta Pampita al bailando siempre es porque tiene un trabajo que le pagan muy bien en otro lugar o un viaje o una presentación y ella necesita también ese dinero para tener la calidad de vida que tiene está bien pero si Pampita sabe todo eso y sabe que cuando se va es porque lo tiene permitido ¿para qué se enoja tanto? sí pero cuando me parece que cuando vos te hablan de determinados temas te ponés sensible y no sabes o sea sabés que tenés razón y te enojas yo creo que cuando se habla de trabajo como ella se esforzó tanto por llegar a donde llegó quizás le tocó eso y fue como como que la sacudió pero sabiendo que Moria no se le va a callar digo a lo mejor la estrategia era callarse la boca pero en ese momento de calentura vos Clauco estás enojada no sé qué hacés no sé qué hacés es un tema mío perdón no importa si me voy o no me voy y digamos fue natural nadie se le planta a Moria porque yo no me le puedo plantar a Moria claro o sea porque todo el mundo le tiene miedo nadie le contesta en un momento dice Moria le dice ¿quién sos vos? y Pampita misma se sube a esa ola claro y dice ¿vos quién sos? o sea estaba realmente empoderada fue una pelea fue una pelea de poder claro pero yo a ver está empoderada Pampita ahora me parece que tiene ese lugar de empoderamiento que digo que si Pampita yo lo entiendo también además todo el mundo que ha trabajado con ella dice que es divina lo que digo es que si ella en ese momento no sé porque estaba enojada porque le saltó la térmica le hubiera dicho mira yo lo tengo por contrato a mí no me digas que falto que no soy profesional se termina la discusión bueno pero sabes que pasa desde el sillón de casa te lo digo de verdad desde el sillón de casa es todo fácil ay cómo cómo no le dijo así cómo le dijo así nunca uno sabe cómo va a reaccionar que a veces repasan cuando tienen una pelea con alguien repasa si le tendría que haber hecho si es verdad si por ahí dijiste cualquier otra cosa y terminas talmente cuántas veces uno dice ay tendría que haber hecho tal cosa tendría que haber hecho un revolver así de plumas e irme a la mierda bueno vamos a repasar un poquito lo que pasaba anoche qué querés ir al móvil le pregunto a Natalia vamos al móvil si vamos a un no y después repasamos lo que pasa anoche dale vamos al móvil pati si es momento de volver al móvil porque Coti una persona que sabe pelear en escena vos te peleaste con Charlotte Canigia también te llevas mal con Moria con Pampita la verdad sos bastante problemática en la pista podés contarnos un poco qué pasó sos bastante problemática de qué team sos vos no me pongo ningún team pero si fue muy fuerte o sea nosotros al principio dijimos bueno se están diciendo porque Ángel empezó como bueno acá todos regalan nota y empezaron así pero de repente Moria se la agarró contra Pampita y era muy raro porque Ángel ya había dicho eso antes y ahí nos asustamos todos porque si en un momento llegamos a pensar que hasta podían llegar a violencia física fue muy fuerte y nosotros o sea vimos que Marcelo incluso se acercó a las chicas como a intentar detener todo eso y no había no había forma sí la vimos bastante sobresaltada a las dos pero especialmente a Pampita porque bueno se ve que le tocó un tema que a ella le duele le dolió en su momento ella bien lo dijo que era justamente que la querían ningunear y bueno en un momento se pusieron como frente a frente y ahí sí nos asustamos realmente pero fue muy fuerte Coti bueno gracias por esto estamos quizás con un problemita poco con el retorno pero ahí estamos no sé si estamos bien escuchando fue un momento de tensión y vos sentís que ahora está un poco más calmada la situación o puede volver a lo mismo y yo creo que ahora puede pasar cualquier cosa porque viene siendo muy fuerte de repente la época en la que estamos también quizás estamos todos cansados y nos agarra así pero sí noté como que hasta con los participantes mismos por ahí no con todos pero ahí con algunos con los que sí van fuerte van al hueso ahí te escucha Karina ahí te escucha Karina Karina ahí te escuchamos ahí está Coti así que sí te escuchamos te escuchamos dale Coti dale nomás a esta altura sí no que a esta altura como que siento que están bastante cansados todos y capaz que es por eso que se terminan agarrando entre ellos con los participantes hasta con la producción mismo escuchaba que decían también pero bueno son cosas que pueden pasar claro ahora Coti hay un momento en donde Pampita le tira por la cabeza a Moria que Moria puntúa de acuerdo a lo que le dice la producción tremendo y eso fue fuerte que sabes al respecto de lo que dijo Pampita nosotros realmente nos quedamos helados cuando pasó eso porque fue lo más fuerte y bueno creemos que que quizás muchas veces no sé si este año pero años anteriores se sabe que hay muchas veces que se dejaban influenciar por lo que la producción pedía de quienes le daban más contenido y quienes no quiero creer que es eso porque si no sí es bastante injusto para todos los participantes pero bueno digo no me voy a meter en esa porque realmente yo no sé Coti Guille Barrios te saluda ¿cómo estás? ayer también fue una la gala muy tensa porque vos misma tuviste que defender tu lugar a los gritos diciendo esta es mi silla y nadie me la va a quitar ¿qué pasó? el streaming con el jurado ¿cómo es esa relación que es por ahora irreconciliable? no yo porque realmente o sea no es la primera vez que me pasa que Ángel habla de que yo falto cuando baila mi ex pero no tienen o sea realmente me pasó que la vez pasada fue un error de la producción fueron los programas grabados y yo estaba en el primero cuando me avisaron bailás en el segundo y en ese momento tuve que volverme a mi casa que queda a una hora de viaje para buscar mis cosas mis zapatillas mis medias mis tacos que iba a bailar y después me avisaron que no cuando yo llegué a mi departamento me dijeron no bailás entonces me tuve que volver al streaming y justo coincidió que bailaba mi ex que yo no tenía idea de que él bailaba y bueno y lo que pasó justamente hace unos días fue que me pasó con lo del cerrojero o sea fue fuerte no fue mi culpa pero Coty yo siempre voy a aclarar Coty así es el show también Coty lo que pasó ayer es que fue mucha casualidad yo entiendo que por ahí digamos vos no estás enterada y lo que estás queriendo decir siento es que como que la producción te hizo una cama para que quedara como que vos no ibas porque estaba el cone no eso fue fue mucho peor fue mucho peor en realidad porque no no es que me hicieron una cama sino que ellos estaban muy preocupados ese día porque no tenían o sea faltaba una pareja para que baile y dijeron bueno listo que baile Coty y sin embargo no bailamos no porque nosotros a ver no porque no pudimos bailar o porque ellos dijeron no mejor no sino porque tuvimos un problema uno de los bailarines pero Coty porque justo ese era el reggaetón que bailaba un bailarín que no es parte del grupo no pudo amor no entiendo no entiendo no es que la producción a propósito lo hizo Coty no entiendo de mi vida te quiero pero la producción no es tan difícil la producción lo que hace es produce la producción produce entonces hay que generar contenido que no te extrañe que te llamen de un momento a otro porque aquí es la tele y bueno y que entonces la producción que pasa entonces escucha la producción entonces hizo que yo pierda mi llave ayer no tranquilizate no te perjudicas si te enojo bueno 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 tranquila conmigo a lo que pasó yo soy casualidad lo que pasó anterior bueno puede ser la producción pero bueno son cosas que pasan yo no tengo problemas yo voy a estar en el streaming baile quien baile y así baile no sé vea como defiende su lugar el conejo el terrorista que no me quiera yo voy a estar ahí igual es mi lugar el conejo que onda si baile él o baile quien sea voy a estar ahí y que te pasaría por ejemplo yo quiero como que actuemos un poco si vos estuvieses en el lugar de Pampita y Moria con la personalidad que tiene con la figura que te dice todas las cosas que le dijo a Pampita vos que harías responderías o te llamarías a silencio no haría exactamente lo que hizo Pampita las dos son personalidades muy fuertes y yo aprendí en todo este tiempo que hoy no me tengo que callar las cosas si bien hay que tener cuidado como les decimos pero no hay que callarse nada y está perfecto lo que hizo Pampita y también está perfecto lo que hizo Moria es un show y hay que alimentarlo está bien pero desde ahí ¿qué pasó con Charlotte y con Sayanara vos? sí olvidemos desde tu visión Coti ¿cómo fue el impacto de ese cruce? porque parecía una pelea pero descarnada ¿cómo lo veías vos desde el streaming? a mí me encantó y los chicos que estaban la tía Sevi estaba con la mandíbula por los pechos era impresionante no podían entender lo que estaban viendo no, sí fue fuerte fue fuerte fue fuerte pero a mí real me encantó para lo que es el show si bien capaz que a las chicas bueno les involucraba mucho lo sentimental pero fue lindo o sea fue lindo de ver mira cómo le gusta Coti ¿y cuál fue la parte que más te gustó? no, cuando se pusieron una frente a la otra me dio un poquito de miedo no quería que se vayan de las manos pero sí me gustó como ver a esas dos personalidades tan fuertes enfrentándose que nunca me lo imaginé ver ahora Coti pensabas que podía terminar de otra peor forma eso es decir con la agresión física también en un momento lo llegué a pensar después dije no, obviamente son personas que saben mucho de esto no creo que pase eso pero uno cuando está caliente capaz que no no controla eso a mí me ha pasado Coti ¿quién tenía razón? digo es incoherente Moria al puntuar Pampita es más coherente que Moria no, creo que las dos tenían un punto a ver porque Moria dijo que ella siempre estuvo acá que nunca faltó y eso en parte es cierto pero a su vez Pampita le dijo lo de la producción como que regalaba notas así que todas las dos tienen un punto ¿y a vos cómo te puntúan las dos? ¿te gusta cómo puntúan? ¿alguna te perjudica más que otra? a mí me encanta yo no tengo problema a mí pónganme lo que me pongan que yo quiero llegar a la final y lo voy a hacer Coti gracias se tiene aquí Coti muchísimas gracias que desafía excelente que divertida y picante es cuchillera Coti Coti se la banca Coti es la más cuchillera de todos te agrego algo te agrego algo Cari que Mati puede hacer buena pareja con vos Coti se suma Melody Melody se suma a bailando por Charlotte Calipia recién la vimos viene a reemplazar a Charlotte perfecto perfecto escúchame Mati te pido por favor no relajes si la podemos encontrar a Pampita yo insistiría en tener su palabra estoy insistente es así es insistente Mati te dejo esa tarea te estoy aprovechando en este último rato que te tenemos bueno Matías en un ratito volvemos con vos en un ratito volvemos con vos tenemos conectado ya a Gustavo Descalzi en el Uruguay tiene la nota a Nito Artaza enseguida vamos con la palabra de Nito que rompió en silencio y habló con respecto a sus separaciones pero antes déjenme contarles algo chicas quieren sentirse nueve veces mejor el secreto lo tiene Viderm y su Colagen Full Life nueve veces más energía nueve veces más radiante porque tiene nueve componentes que le hacen muy bien a tu piel y a toda tu vida así es Kari Colagen Full Life es el colágeno bebible más completo del mercado con nueve componentes que le hacen bien a tu piel tu pelo y tus uñas mira Colagen Full Life te brinda cinco beneficios más oxigenación celular más elasticidad para tu piel más fuerza para tu piel y uñas y refuerza tu sistema inmunológico Colagen Full Life tu piel a full conseguilo en farmaciasenner.com.ar líderes en termocosmética lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos y de tus bienes y también de tu familia en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote conoce más en www.sancorseguros.com.ar Sancor Seguros estamos En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos muy bien muy bien y después de una enorme cantidad de años en una relación entre Nito Artaza y Cecilia Milone que primero comenzó como amantazgo y luego formalizaron diciendo que sí en el registro civil ahí los vemos en las épocas en las épocas felices cuando Exactamente cuando en 2017 se casaron hay mucha gente dentro de su entorno más íntimo que aseguran que Nito Artaza se ha separado de Cecilia Milone a ver contanos un poquito Paula Bueno esto es un rumor que se lleva hace unos meses atrás pero nuestras fuentes nos han confiado que la separación la crisis nace en agosto del 2023 y ahora están separados físicamente digamos porque Nito Artaza está en Uruguay trabajando y Cecilia también haciendo lo suyo entonces están separados físicamente y ellos están decidiendo por un lado lo que van a hacer hacer un divorcio o no pero ¿qué pasa? ni Cecilia ni Nito han confirmado a la prensa esta información bien hasta hoy hasta hoy perdoname que te diga no sabía perdoname que te diga Paulita pero cuando tenemos pero cuando tenemos una primicia imagínate la vamos a presentar con bombos y platillos enseguida nos vamos al Uruguay ¿qué querías agregar Guille? no quería decir que Cecilia Milone por una fuente inobjetable sé que ella la pasó muy mal estos últimos meses estuvo muy muy bajoneada afortunadamente ahora estrena en Calle Corrientes una nueva obra vuelve a laburar pero a mí ya me extrañaba chicos discúlpenme que sea zorro viejo y mal pensado que en las últimas funciones de Drácula el musical en donde Cecilia Milone protagonizaba Nito ya no la acompañaba ah mira Nito siempre acompañaba a Cecilia hasta este año y ahí es donde yo dije acá hay algo que no me nos vamos al Uruguay allí está nuestro compañero Gustavo Descalzi ¿qué haces? Descalzi ¿cómo te va? sí perfecto ¿nos escuchás? estamos al aire en vivo no no me parece que no no nos escucha Descalzi no nos escucha pero les propongo lo siguiente Descalzi hizo una excelente nota con Nito Artasa vemos la nota y luego vamos con Descalzi entre que arregla el retorno bien vamos a ver entonces Nito Artasa habla con él a la tarde mira en el escenario también nos tiró algún palito nosotros de los medios que inventamos historiales estamos inventando alguna historia vamos a aclarar el tema ¿qué historia le estamos inventando? no, no, no lo dijo lo dijo Rivo del escenario ah, dije no, entonces me salió del inconsciente no, me río porque digo ah, dije ah, sí me enteré por la por la televisión que estoy me enteré por la televisión esta historia que nos inventaron entonces todo mentira no hay ningún tipo de separación y no hay otro otro romance no, yo ya dije lo que había ocurrido lo que ocurrió lo que no hay es nunca jamás discutimos sobre alguna infidelidad o cosas con Cecilia jamás ni está nuestra gente de discusión fue una discusión que ya lo conté en América así que eso nada más digo cuando tengamos que opinar lo vamos a hacer los dos juntos pero ahora estamos bien estamos tratando de resolver esta situación y no hay una tercera en discordia no, no hay nada no, eso en absoluto no, eso sinceramente porque eso nos ofende a los dos yo le pedí a amigos a los medios siempre le digo a los periodistas mirá opinen lo que quieran jamás haría una censura o pedir una censura previa de una opinión sobre mi actuación sobre la política sobre mi vida es normal que natural que opinen lo que no se puede hacer es ofender a alguien el amor de Cecilia y el mío no quiero que se manche Cecilia está ofendida por estas declaraciones que hubo de algunos colegas míos no, no sé ni las vio estuvimos ayer juntos hablando pero no no creo que no vio tampoco pero yo sí yo porque me molesta que digan una cosa siempre es fácil decir bueno entonces ni tortazo porque en el pasado hice no sé qué cosa entonces tiene otra vez y eso no me gusta porque tengo realmente tenemos un código hermoso con Cecilia más allá de las discusiones más allá de de cualquier este hemos tenido yo siempre digo con Cecilia este nunca se puede ver la foto sino la película bueno muy bien muy bien ahí Nito Artaza entonces hablando con nuestro compañero descalzi así en el Uruguay y Nito hace referencia a ese rumor de la tercera en discordia lamentablemente Diego te toca atajar yo me tengo que hacer cargo de lo que hizo Mati expliquémoslo bien lo voy a explicar por favor Mati presenta vende un último momento con la nueva compañera de Nito Artaza tiene nueva compañera hace un juego revela y era una compañera de elenco sumado a eso sumado a eso yo después cuento lo pueden revisar porque claro él no vio la tele le contaron y cuando te cuentan es un teléfono descompuesto sumado a eso yo cuento quien era la piba que era la ex es una actriz no piba no Belén Di Sorcho ex de Rodrigo Noya excelente cuento quien era pero en ningún momento dije que era la novia dije si es cierto que anda con ella bueno tendrá que decir porque trabaja con los dos exactamente vamos un poquito al Uruguay allí está nuestro compañero Descalzi a ver Gus nos escuchas bien nos recibís bien hola cantinflescas declaraciones de señor Artaza que te digo que no te digo que después le digo vio que iba y venía estaba ahí como a punto de tirar todo ¿cómo lo viste Descalzi? ¿qué percibiste? yo lo vi acercamiento llano del tercer tipo y lo voy a dejar por acá no seas así lo vi a él queriendo no se entiende queriendo decir algo a ver vamos de vuelta vamos de vuelta porque después le cuentan le cuentan al revés le cuentan mal le cuentan mal escuchame Descalzi casi está mirando contacto del tercer tipo es con toque con toque que calor que hace acá que calor que hace acá pero con quien estaría bueno vamos un contacto de tercer tipo resulta que en el espectáculo que estrenaron anoche en el Nogaró invito a todos a ver el show está Artaza y Cherute y la presencia estelar de esta señorita que yo la había visto en otros espectáculos preciosa es poco mi querida Karina hermosa hermosa bailarina actriz sí señor Belén Di Giorgio bien impactante mujer mire que hacía mucho yo no veía una mujer tan impactante arriba de ella se enamoró Descalzi se enamoró escúchame Descalzi en todos los años que hace que trabajamos juntos nunca te escuché hablar así de nadie yo sí lo escuché hablar así de vos Cari pero fuera de no te creo no 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 usted está bien arriba bueno y entonces Descalzi te enamoraste me puse colorado me puse colorado me puse colorado bueno en el escenario el escenario la presencia de estas tres figuras era avasallante le voy a decir que se lo llevaban puesto pero en un momento ojo profesionalmente arriba del escenario no hubo un solo exceso no hubo una sola ilusión salvo que arriba del escenario nos atendió a los periodistas y a quienes trabajamos honestamente de esto diciendo que inventamos cosas fue por eso que le hicimos la nota a este Artanza Cantinflesco que iba y que venía y que te digo que no te digo no hay que ver la foto sino la película porque le salió así pero aparte Gustavito que entre Matías y yo hayamos dado a entender que era su nueva novia o que andaba con él si está separado no es una tercera en discordia o sea le llegó totalmente tergiversada la versión ustedes no dijeron nada sobre una tercera en discordia siempre hablaron sobre una compañera y después lo que nosotros hicimos fue mostrar las imágenes que la mismísima Belén comparte en sus redes sociales donde está con Nito y la verdad es verdad déjenme pensar en voz alta no será que el mismo rumor le llegó a Milone seguro por eso hecha una furia me dijeron hecha una furia estrena en pocos días en la calle Corrientes por Tenia hubo que ir a apagar un incendio me dijeron y Nito estuvo hasta hace perdóneme hoy es día estoy perdido hace dos días estuvo con ella en Buenos Aires dando a entender que habían pasado Navidad juntos o habían pasado la noche buena juntos dando a entender eso sin afirmármelo dando a entender que habían estado juntos pero dicen que está hecha una furia y que hubo hasta donde le puedo contar déjenme pensar déjenme pensar para no entrar todo se hace el enigmático claro no enigmático no porque quiero cuidarla porque hay que cuidarla esa que es una reina hubo tirón de orejas que no sale bien de esta situación hubo más que un tirón de orejas yo diría un tirón de otra parte pero no lo vamos a decir ahí está chico ay por favor mira mira espera espera vanca un poquitito descalzi aguanta un poquitito vamos a ver en un instante la historia de amor entre estas personas pero antes la palabra de Nito Artaza con me estoy mensajeando con Nito sí el tema es así bueno porque yo le dije que lo veía bien me dice que él está tratando de cuidarse que ya adelgazó cuatro kilos y que sale a correr con Cheruti ahí en Punta del Este le pregunté si hay vuelta con Cecilia Milone exacto le pregunté si hay vuelta con Cecilia Milone porque recordemos que esta historia viene de hace mucho que venimos que volvemos es definitiva entonces me contesta si alguien te contesta esto es porque cree que puede haber una vuelta a ver el retorno porque me dijo me confirma la preparación también no 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 lo conozco a Nito me dice mira Claudia con Ceci todavía no queremos hablar con los medios ni ella ni yo vamos a ver qué pasa tengo que poner la audio acá dice cuando decidamos vamos a hablar los dos juntos sos muy crédula me disculpá no 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 parece morir y papita ustedes disculpame confío en lo que me dice Nito lo conozco evidentemente esto se entiende como que todavía no está la decisión tomada pero algo yo te hago lo que me es bonito y ahora estoy esperando que me conteste Cecilia espera perfecto perfecto qué dice Guille Barrio a mí me está diciendo pregúntale a Descalzi que las fechas no dan hay una historia de amor que empezó antes que se termine la que bueno todos ya sabemos hay fechas que no dan no cierran le preguntamos a Descalzi a ver cómo es el tema Descalzi no coincide la fecha la culpa la culpa la tienen los que llevan el registro de fecha no coincide la fecha qué quiere que le diga lo que llevan la gente no coincide lo que dice uno con lo que dice el otro para ser claros porque si no es una ensalada de fruta que en parte es generada por ellos delante de esta falta de definición no es Belén Di Giorgio la tercera la supuesta tercera no es no hay otra hay otra más hay otra hay otra más es una pregunta es una pregunta a ver qué sabés Descalzi estamos con vos hay otra más no te hagas el otario ay por Dios por qué tengo que estar toda esta temporada con Nito Artaza acá te da Descalzi todos los días voy a estar con Nito Artaza mirándolo comemos juntos nos miramos ayer ya estoy pasando calor la estoy pasando mal la estoy pasando mal vamos a vamos al principio vamos al principio a hablar en serio es posible que en los próximos días sí que haya una declaración conjunta él está esperando que ella acepte hacer la declaración conjunta y no me pregunte más pero el divorcio está esperando que hacer él vamos de vuelta por ahora él apuesta a mantener la relación y como me dijo es una película que tiene momentos difíciles momentos alegres pero la película continúa parece que la dirección de Miloni quiere terminar la película una vez por todas a ver si se gana algún premio más o menos así y Artaza querría continuar bueno yo te propongo lo siguiente Descalzi vamos a repasar un poco esta historia de amor y luego y luego acá la veo a Claudia escuchando un mensaje ¿con quién estás escuchando? a quién? a Nito a Nito perfecto repasamos la historia de amor y luego la palabra de Nito Artaza dale estoy metiendo este lío porque me gustan los señores porque me gustó mucho uno desgraciadamente me gustó tanto me enamoré tanto lo quise tanto que me metí en este despelote yo sabía de una relación digamos sin compromiso porque de hecho Nito no la blanqueaba que se veía con ella pero lejos de separarnos esto nos fortaleció I'm sorry for you querida yo lo lamento si estás resentida ando un psiquiatra nunca tuve una relación importante con esa persona no quiero sostener más esta novela que son demasiados años demasiados años evidentemente este hombre es mi talón de Aquiles ya a mí no me humillas nunca más nosotros nunca fuimos amantes como se nos había caratulado tergiversado la historia siempre me veía en episodios donde se separaban yo vivía separándome elegimos estar juntos para siempre otras veces por callarnos se dijeron cosas muy oscuras como si fuera una relación oscura yo lo tomo de absoluta naturalidad Cecilia Milone es el amor de tu vida las madres de mis hijos han sido mis amores de mi vida y Cecilia también a mí la que me interesa es la ceremonia religiosa yo soy creyente y como dice Eugenio Justiniano Artaza al juez se le puede mentir a Dios no Eugenio ¿Quiere recibir por esposa a Cecilia? Sí acepto muy bien un aplauso Cecilia ¿Quiere recibir por esposo a Eugenio? Sí acepto bien frente al mar dije yo me voy al lugar frente al mar vos arregla el quilombo y te espero allá y cuando me di cuenta había alquilado ya otro departamento y bueno no había alquilado yo tenía alquilado lo de mi hermana no confundas porque entonces sí parece que la pelotera es como nunca nos vamos a dormir peleados así que sí si tenemos que pero sí nos podemos pelear con los de la inmobiliaria antes de dormir estamos disfrutando es otro año vida nueva amor siempre a ese no me imagino el mundo sin Cecilia es como estar en el paraíso con él bueno muy bien poneme la música de último momento porque Cecilia Medic trae la bomba dale bueno en un audio de Ito Artaza donde le digo que me explique esta situación esta ensalada que no se entiende si está con una si está con otra qué hace con quién está bueno le digo qué pasa con esta chica Belén nada es de extrema confianza se me armó un lío bárbaro con Cecilia discutimos en qué sentido con Cecilia discutimos pero estoy solo oh qué definición ahora es solo es solo no basta no está con esta chica o está solo porque a ver qué interpreta cada uno Diego qué interpreta estoy solo qué más hay que interpretar filósofos lingüistas estoy solo solo qué dice al igual solo solo de toda soledad está con ninguna tercera ni con su mujer qué dice Paulita está solo es un hombre que es muy picaflor para mí lo que él quiere decir de estoy solo es estoy solo en Punta del Este en este acá hoy no está preguntando si está en pared limpiar un poco que no estoy con nadie con nadie más una tercera a ver está esto de un mensaje de Whatsapp general chicas estoy solito venga por mí no qué dice el abogado estoy solo quiere decir estoy solo pero I'm open libre pero con el medio mundo preparado estoy preparando el medio mundo y qué dice Tartu hay reconciliación están separados para reconciliarse hay que separarse sí para vos Claudia hay reconciliación yo creo que cuando dice estoy solo todavía no puedo blanquear con Belén muy bien esto es lo que yo opino y atención guardalo anotatelo cuando estén caminando con Belén de la mano por la gorlero me da hasta acordar de muy bien pero para yo después de las imágenes del casamiento la verdad que dije para ahí hay amor escuchame las que pasaron déjame ir por un instante al uruguay nos vamos con vos descalzi porque me falta preguntarte a vos yo estoy queriendo zafar quiero zafar quiero zafar de esto no vas a zafar descalzi me preguntan a mí ¿qué opinás? ay por favor lo tengo que ver en un rato va a ser funciones ahí de vuelta lo tengo que ver bueno a ver ¿estás solo? está solo no fue una discusión creo que le tiraron seis docenas de plato por la cabeza eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó no fue una discusión se ve que toda la vida Nito Artaza se manejó así no sé si le sorprende tanto pero a ver por si hay alguien que no entiende dice que le tiraron un montón de platos por la cabeza claramente te referís a Cecilia Milone le tiró cosas por la cabeza el gran cenicero no, 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 no estoy usando literatura metafórico para vestir una situación que no fue una conversación ah bueno esos son rumores mi querida está bien ahora una pelea a estos periodistas chumas 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 una pelea de ese calibre entonces tiene que ver con algo que la hizo realmente enojar a Cecilia Milone ¿qué la pudo haber hecho enojar a Citar Tu? este rumor que yo sé que Nito se enoja con esto que decimos de Belén y tal cuando Matías cuenta que es su nueva compañía y hablaba de una cosa profesional la producción que es muy ponsoñosa acá ponsoñosa muy pilla muy pilla entonces con todas siempre con todas sus no me acuerdo como era pero con todas sus partener siempre termina teniendo relaciones o whatever ¿entendés? entonces me parece que eso es lo que vio Cecilia conectó hizo uno a uno dos y ahí está con esto que es Belén la próxima perdón y vio todas las fotos miren esa foto que está en este momento en la pantalla es rarísima la situación todas las fotos que hay entre Nito Artaza y Belén son uno arriba del otro abrazado es raro Claudia se olvidó una palabrita ¿cuál es la palabrita? una palabrita que no es menor décila absolutamente solo todo aclarado venga por mí igual me dijo otra frase que a ver se podría también analizar de muchas formas me dice lo que pasa Claudia que con nosotros digamos con toda la historia que han vivido no hay que ver solo la foto hay que ver la peli a vos te gusta cobrirte ya a vos te repitió de una manera con las frases de Nito Artaza el amor de Nito Artaza a ver Diego ¿qué te pasa? Diego te veo inquieto no te inquieto ¿qué pasa? no no quería decir algo pero me interesó lo de Guillermo te picaste ahí voy acá hay algo que no es una pareja como cualquier otra es una pareja donde las dos personas son públicas entonces sospecho intuyo la discusión quizá tenga que ver con mirá vos no podés salir y dar un paso más totalmente y estar con otra pese a que estamos separados en la privacidad públicamente tenemos que banquear esa foto de los tres mostrame le pido por favor sacame el título Mari sacalo no 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 es raro chicas chicas no no es la de chicas ¿qué piensan de esta foto? yo soy mi marido se le sube una así digamos bueno perdón 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 o nos vamos los tres juntos o a alguien no correte nena agarra menos desde ya soltando soltando ya mismo y si felices los tres por eso digo perdón un momento las margaritas especialistas en belleza descubrí las marcas profesionales de primera línea make up skin care cuidado capilar manos uñas electro y todo lo que encontrás que necesitas lo vas a ver en las margaritas ingresando en www.lasmargaritas.com.ar experimenta las margaritas experimenta belleza cuando pensas en tus vacaciones a que le das prioridad a contar con asistencia médica los descuentos en espectáculos o a que tu pasaje tenga muchos beneficios nuestros amigos de ruta atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje ingresa en www.rutaatlantica.com al whatsapp 11 34 34 34 5000 o con tu agenciero más cercano no lo dudes ruta atlántica piensa en vos ruta atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables durante tu estadía contas con asistencia de cerrajería descuentos en astronomía espectáculos y asistencia médica online las 24 horas no lo dudes ruta atlántica como todos sabemos estamos en tiempos complicados si necesitas efectivo tengo la solución anda cabildo 21 14 y allí podrás vender oro a lajas antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado contame charlie así es cari acordate cabildo 21 14 casi esquina juramento y como dice chiche donde respetan el valor de tus afectos teléfono 47 87 4400 o al whatsapp 11 62 63 58 77 mira cabildo 21 14 si tiene que vender oro a lajas antiguas o relojes importantes en cabildo 21 14 además de la mejor cotización siempre respetamos el valor de sus afectos 15 62 63 58 77 cabildo 21 14 casi juramento acá se está produciendo en vivo los teléfonos arden llega información seguimos con el escándalo Milone y Nito Artaza ¿tenés algo Claudio? y le estoy escribiendo a Milone vamos a ver si en breve me contesta si no ahora la llamo en el corte dale perfecto está en línea enseguida continuamos con este escandalote Mertiolate Film es lo último en protección de heridas un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel así es Mertiolate Film mira para cortes lastimaduras o raspones probá Mertiolate Film un film protector que cubre las heridas facilita la cicatrización y no se va con el agua Mertiolate Film lo último en protección de heridas Mertiolate Film Mertiolate Film Noche Insta Luches los 25 programas finales ahora va a eliminación de Adol y en 18 van a quedar 16 para el próximo ritmo que es el ritmo urbano Roberto Edgar Volcano y que llore y que llore esa malvada que asusta que asusta esa malvada como me gusta este tema por Dios Rodrigo Tampani y la separa de sentencia y eliminación y el jurado se puso intenso está picando el certamen no soy buchona no soy buchona hay que ser profesional y me da rebanco con el jurado pero por favor son dos divinos vienen a dar lecciones conmigo no te metas buchona 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 porque creemos lo mismo que vos cuando estás bien por dentro estás bien por fuera por eso pensamos diferentes mezclas para que encuentres el mix que mejor va con vos Cereal Mix encontrá tu propio mix todos los días tenés un grido diferente para tomar para pará un helado se toma o se come ella lo comparte y ella lo empareja al final hay mil maneras de disfrutar un helado para todas tenés un grido cerca que te banca grido disfrutemos siempre inflamación abdominal con QG5 se te pasa cólicos con QG5 se te pasa gases con QG5 se te pasa con QG5 si con QG5 su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma por eso con QG5 se te pasa QG5 para aliviar trastornos gastrointestinales llegó el nuevo deo íntimo de vagina como tu desodorante para las axilas pero ahora para la zona vulvar una frescura increíble que dura todo el día respeta el pH es hipo alergénico y lo llevas a donde quieras nuevo deo íntimo de vagina lo vas a amar ¿Piernas pesadas? en verano necesitan ultra descanso Goicoechea ultra nutritiva te da ultra alivio su fórmula con castaño de indias centella asiática inventó la alivia la sensación de pesadez aplicá con un suave masaje y dejá que los ingredientes de su fórmula hagan sentir tus piernas ultra frescas mejorando la apariencia de su piel incluso en zonas con varices Goicoechea ultra nutritiva del especialista en piernas ¿Sabes por qué hepatalgina hace tan bien? porque combina las propiedades de la alcachofa la boldina el mentol y la zanahoria todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien lo tenés que probar con hepatalgina sentite siempre bien y también todo el poder digestivo y protector de hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue buenos aires ciudad contratando a Movistar Fibra tenés Movistar TV con todo el entretenimiento que estás buscando sin deco y sin instalación que ahora viene con Disney Plus y Star Plus incluidos con todo Movistar Ya sabes cómo queda Finlandia en tus comidas pero alguna vez viste tu cara cuando lo probás cara de qué bien arrancar el día así Finlandia un queso demasiado rico disfruta tus desayunos y meriendas con un nuevo Finlandia reducido en grasas reducido en calorías y libre de sellos 9,9,9 eh no 9,9,9 eh no 9,9 8,9 9,9 100 Nuestra primera coloración permanente, sin amoníaco, hasta 100% de cobertura y 98% menos quiebre. Mi pelo, protegido del daño. Excelente sin amoníaco de L'Oreal París. Lo valemos. Vení a YPF y canjea la nueva pelota YPF Messi por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Ser campeón del mundo es espectacular. Descargate la app de YPF. Chocolina, para empezar, tenés que agarrar. Chocolina negra, cinco manteca procesar. Las mezclas con crema y dulce de leche. Tremenda choco negra, seguro te tienes de Chocolina. Las Chocolina. En blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro, en blanco y negro. Y ahí, ahí, ahí. Pasión con piedra. Separa de sentencia y eliminación. Bailando 2023. Bailando 2023. Solo en América. Te está portando mal, será casigada. Te encerraré en el cuarto, será madrugada. Cuando te duele la panza, te cambia el humor, no te sentís vos mismo. Ser tal compuesto alivia dolores y malestares digestivos para que vuelvas a ser tal como sos. Está bien ser tal como sos. Como José, que calcula siempre para 10 cuando son 3. Ser tal sabe que está bueno ser vos mismo. Ser tal compuesto. Con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. Qué felicidad sentirse bien. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué averiguaron en el corte? ¿Con quién hablaron? A ver, sí. Dale, Paulita. Me dijeron que en el día de la fecha, Cecilia Mirón estuvo con un grupo de personas y les dijo, cuando le preguntaron por el señor Nito Artaza, miró y dijo, no quiero ni nombrarlo. Ay, Dios. Ni nombrarlo. Dios mío. Qué serio. A ver, vos qué sabés, Claudita. Todavía la llamé y me dice, está usando el teléfono en este momento. Es que no, pero perdón. Es que ya sabe que le voy a preguntar sobre eso y no debe querer hablar. No quiere ni nombrarlo, Claudia. No quiere ni nombrarlo. No quiere ni nombrarlo. No quiere ni nombrarlo. Es lo que te estoy diciendo. No quiere nombrarlo. Guille Barrios. Yo no quiero romperte el corintellado de la tarde, tu novela, Rosa. No tengo un corintellado, querido. Pero me están diciendo. A ver. Lo que están diciendo es un ápice en el sentido que, un momento, no, un momento, un ápice de un iceberg. ¿Por qué? Belén Di Giorgio. Ay, cómo te sale el apellido. Bien hablado, Paulita. Belén Di Giorgio. Ahí está. Trabaja con Nito Artaza. Sí. Y con Cecilia Mirone actualmente. Sí, me va. Yo voy a hacer Nostra Tango con Milone. Y me están absolutamente negando todo. Dicen que es un invento, que no hay nada. Nada. Por otro lado, ¿viste cuando se te super pone el WhatsApp? Sí, sí, sí. Me dice, esto ya viene de antes. Este amor ya viene de antes. Bueno, a ver, a ver. Hay alguien que pide pistas, me da miedo, pero me encanta. No, no, no. A ver. Tartu. Tiramos data, tiramos data acá. Vos sabés que tenemos amigos paparazzis en Punta del Este. Ajá. Esa foto me manda. Es verdad. Hay amigos paparazzis en Punta del Este. Ya están buscando esa foto para retratar el momento donde están a solas tanto Nito con Belén. Pero ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque ese encuentro ya sucedió. No. Entonces lo que quieren ahora es retratarlo. Porque ya hay gente que los vio juntitos comiendo, tomando un cafecito. Bueno, pero comer y tomar un cafecito no tiene nada de malo. En el medio de los rumores. Si yo eso. Perdóname, pero tengo que decirlo. No, no, te van con esa. Ahora, si después de tomar y comer un cafecito, yo te muestro esa foto. Mirá lo que es esa foto. Esa foto no, no. ¿Quién agarra más ahí, no? Esa foto es el postre del cafecito. No, y además, perdón, Tartu, pero si los rumores se iniciaron la semana pasada con, justamente, entre Nito y Belén, la verdad es que, bueno, tenés una mujer con la que estás ahí viendo si te vas a separar o no, no da que vayas a tomarte el cafecito con la que supuestamente está curada. Pero perdón, Paulita, y si ella trabaja con él, aparte Nito me lo dijo, trabaja con los dos, con él y con Cecilia. Si es una productora o una asistente, no sé, termina la reunión, termina el espectáculo, ¿hacés una reunión, te vas a tomar un café o no? Claro. Vieron en la barra. Y aclaramos un poco. Ah, en la barra. Yo no quiero matar mal la pata, pero bueno. Me dijeron que está en punta del... ¿Los vieron en la barra? ¿Qué está? Espera, espera que voy con Descalzi. Gustavo Descalzi, me voy al Uruguay con vos, a ver. Qué calor que hace, qué calor que hace acá, mi querida Karina. Está tremendo el calor acá. Él me quebró luego ahora. ¿Algo que quieras agregar para cerrar la nota? A ver, Descalzi. ¿Hubo manito? Le pregunto así al panel que está sentado ahí. ¿Hubo manito? ¿Hubo manito en público en un lugar, por ejemplo, tipo restaurante, cafetería? ¡Oh, manito! ¡Ay, pero Descalzi! No te digo, chico. Esa preguntita que tiró... Esto es dos más dos. ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Mira, Descalzi nos cierra la nota con esto. ¡Qué calor que hace acá! Lo sabía. Lo sabía, Descalzi. Lo sabía desde el comienzo. Hoy voy a ir a verlos, pero un poquito. Espere, hoy voy a ir a verlos ahí al Casino de Nogaró. Sí. El show de Nito y de mi amigo Miguel Ángel Cheruti con la bomba de él. Con el segundo día consecutivo que te vas a ver, no te gustó de él, me parece. ¿Pero cómo era que la viste a la chica...? Todos los días voy a estar en primera fila. ¿Cómo la viste a la chica en el escenario? ¡Explosiva! ¡Tremenda! ¡Bailarita, actriz, preciosa mujer! ¡Qué preciosa, preciosa mujer! Descalzi, te tengo que despedir. Ya la podés comprar. Pero te digo, te vi los dientes hoy. ¿Por qué? Hoy te vi los colmillos. Y la manito dice, bueno... ¿Y la manito? La seguimos mañana, Descalzi, gracias. Mañana. Mañana la manito. Dale. Mañana, chau, chau. ¡Ah, un besito, Descalzi! Chicos, enloquecido Descalzi con la bailarina. ¡Qué impresionante! ¡Bailarina imitadora! ¡Es una súper amistad! ¡Más caliente que bailando, Cari! Más caliente que bailando, no sé. Porque mirá que el bailando está recontra caliente y por eso nos vamos con Matías Vázquez allí, ¿eh? Dale, Mati, te escuchamos. Sí, arde, está que pela. Sí. El bailando está caliente, Mazoco. Usted lo dijo. Y es así. Termina la grabación. Termina la grabación. El momento de la verdad. ¿Fue show la pelea entre Moria y Pampita? No. No fue show. No fue magia. Digamos que fue un incidente que seguramente va a tener un nuevo capítulo. Tinelli hizo de mediador. Para el show. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Porque está terminando la grabación. Y te digo algo más. Cuando Moria fue al baño, Pampita se adelantó y se fue al jurado. No se la quiso cruzar. Así que, para las cámaras, todo bien. Después, no sé. No se puede enterar. Hay que ver. Mirá, veremos qué pasa esta noche. Yo creo que toda la gente va a estar al término de Lam pendiente de cómo va a ser el cruce de mirada. ¿Quién aparece, Mati? Terminó. Ahí está Ángel de Brito. Todo el jurado se está haciendo. A ver, a ver. Empiezan a caminar de a poquito. Hay momentos cruciales. Es la finalización del certamen. Y viene Moria Kazan. Pampita seguramente también detrás. Ahí, fíjate. En minuto a minuto. Estamos en tiempo real. La UAM. Se va la UAM. Aplausos para Moria. Moria. Terminamos. Todo perfecto. Vamos, Moria. Mi amor. Me voy a mi casa a meterme en la piz. Nada más soco ahí viendo. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo con Kari y Mazoko. Hola, Kari. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Todo el grupo ahí, fantástico. Está perfecto. Fuiste tema todo el día, Moria. Estamos. Ah, muy bien. Ahí no está. Ahí está. Estamos en el último minuto del programa. Es verdad. Pero vimos juntos, sí. Claro, pensado. Ay, por favor. La pasamos bien, Moria. La pasamos bien. Por favor. Dale, ponete el auricular. Moria. Por favor, por favor. Moria, qué lío que se armó. Moria. ¿Cómo es? Qué lío que armaron. Moria anoche. Ahí escuchás, escuchás. Ahí está, ahí está, Kari. Perdón, 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 perdón. Perdón, querida Karina Mazoko. ¿Por qué decís que armaron? Que armé. Que armaron. Que armaron. Que armé. Nadie armó nada. Nadie armó nada, mi amor. Yo armé. Porque me dijeron. Sí. No, 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 no. Yo tengo el efecto fósforo y conozco lo que es el show y conozco lo que es la impronta y conozco porque sé lo que provoco. Perfecto. Porque sé que se moviliza todo. Y el efecto... Y le doy de comer a todos ustedes por un rato. El efecto fósforo. Te digo, me digo, le dije, no. O sea que encendiste la mecha. El efecto fósforo. Claro. Con toda la intención. Claro, obvio. Y en un show de estas características, llegando al final, porque hay una cosa. La señora Pampa, que basta de pampita, ya está. La rata. Pampa. No, no, Pampa húmeda. Pampa húmeda. Pampa húmeda. Pampa húmeda. No, 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 verdad. ¿Se amigaron Moria o no? Yo le digo Pampa de todo. Moria. Ella dijo... ¿Se amigaron o no? Sí. Enseguida el show, no pasa nada. No, no, pero te explico de dónde vino la diferencia. Ella dijo, nosotros, lo que a nosotros nos parece pésimo, a nosotros, lo que a nosotros nos parece pésimo, ellos... A lo que a ellos les parece bueno, nosotros le ponemos... Malo, nosotros le ponemos un 10, dijo Pampa. Y después, a lo que a nosotros nos parece pésimo, ellos les regalan un 10. O sea, la diferencia la puso ella entre poner y regalar. ¿Por qué a mí me decís que yo regalo y vos ponés? Eso no te gustó nada. No, porque está evaluando... No es que no me gustó, me gusta pararle el carrito y decirle, mamita, ¿por qué regalar? ¿Por qué poner y regalar? ¿Por qué vos ponés? Porque yo no tengo que pensar que regalás vos. Se va a enojar. Yo le dije que había regalado esa ira a nadie y le regaló. No, no. No está enojada, conoce el show también. Si está enojada debe ser por otras cosas y no por lo mío. Te mandamos un montón de besos. Por otras cositas. Tengo que ya entregar... Ay, no, no. Tengo que entregar el programa. Un día venite a la tarde, dale. Venite un día a la tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sin duda, nada que hacer. Ahí está. ¡Qué gusto! Los quiero. Aguante muy bien a la tarde. ¡Vamos! Sí, la cena no pierda nada. ¡Vamos! Chao, divina. Chao. Ahí está. Gracias, Matías Vázquez. Gracias, compañero. Te mandamos un beso enorme. La seguimos mañana. Le mandamos un beso muy grande a Martín Cabrales. Gracias por acompañarnos siempre con su riquísimo café. Y muchas gracias a vos que estás del otro lado. Mañana a las 4 y cuarto la seguimos. Gracias, chicos, chicas. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.